En la Catedral del Rosario podemos ver una obra que se llama El Descendimiento por Louis Charles Chuck McNoel en 1853-1905 fue creada por este artista y solo hay tres de estos vitrales en el mundo y en esta catedral hay uno de ellos y tiene un valor de 5 mil millones de pesos fue creado en Francia el vitral con cañuela de plomo pintado con grisalla fileteado media tinta amarillo de plata y esmalte 1878 y también aprecian la cantidad de vitrales espectaculares que hay en esta catedral en la Catedral del Rosario